La verdad no te comprendo, la verdad yo no te entiendo Que es lo que quieres de mí Me tratas a tu manera, siempre eres tú donde quiera No me desprecies así Me manejas a tu antojo Y aunque a veces yo me enojo, me tengo que contentar Será porque te amo tanto, que tus caprichos aguanto Por lo mucho que te quiero, creo que dejarte no puedo Siento que te quiero más A veces quiero dejarte, pero luego me arrepiento Me gusta la mala vida, eres mi amor y tormento Solo porque te amo tanto, es por lo que yo te aguanto Tan solo porque te quiero, es que dejarte no puedo Me gusta quererte así, aunque pises sobre mí Tú ordenas, yo te obedezco A veces quiero dejarte Pero luego me arrepiento, pero luego me arrepiento Me gusta la mala vida, eres mi amor y tormento Tan solo porque te quiero, es por lo que yo te aguanto Solo porque te amo tanto, es por lo que yo te aguanto Tan solo porque te quiero, es que dejarte no puedo Me gusta quererte así, aunque pises sobre mí Tú ordenas, yo te obedezco Tiene que irte para mí, é que me aguanto Tan solo porque te quiero, es mi amor y la madre Tan solo porque te quiero, es que te amo Tan solo porque te quiero, es que te deseo Gracias por ver el video.